Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar el Recicla. En este video vamos a seguir haciendo el armado de nuestro artefacto LED. Ya habíamos quedado que habíamos sacado la fuente, tenemos la fuente aquí, tenemos positivo o negativo y la entrada de neutro y fase, como lo pueden ver, línea L y neutro N. Vamos a verificar que la placa no tenga nada cortado, que eso es esencial. Para el buen funcionamiento del circuito. Y una vez identificado eso, lo que vamos a hacer, ya con el artefacto colocado aquí en la tabla, vamos a medir cuánto necesitamos de tira. Una vez que la acomodemos, lo que vamos a hacer es cortar directamente justo en la unión que necesitemos. No sin antes, vamos a marcar y lo que vamos a tener que hacer es soldar unos cables sobre estas pistas para que en la próxima, en el otro artefacto, nos quede listo para hacer la conexión. Eso lo vamos a probar entre los dos artefactos. Lo que vamos a hacer es cortar con un alicate y ya nos quedaría la tirita para uno de nuestros artefactos, directamente para colocarlo. Vamos a cortar aquí, que lo vamos a tener de gusto. Lo que vamos a hacer es colocar todos los plásticos, vamos a soldar los tres cables que corresponden a la salida y ya nos queda el otro tramo para instalar en el otro artefacto de iluminación. Ya tenemos los tres cables soldados, vamos a notar que utilizamos tres colores. Estos mismos tres colores los tenemos que colocar tal cual como sacamos la tira, como la cortamos al centro, los tres colores tienen que ir ubicados en las mismas posiciones. Si tenemos marrón en esta punta, tendría que ir marrón aquí. También tenemos violeta al centro y luego amarillo hacia uno de los costados. De esa misma forma tendría que quedar en esta tira LED. Luego vamos a hacer las conexiones correspondientes desde un artefacto hacia otro con cable mucho más largo, respetando siempre las posiciones y los colores. Bueno, vamos a poner un termocontraíble, un cachito, como para aislar esta parte de lo que es la chapa. Luego de esto ya vamos a hacer la conexión hacia el otro y hacer la prueba. Colocamos el termocontraíble, los cables adentro, lo llevamos hacia la punta y ahí vamos a cerrar nuestro circuito. Ya logramos armar nuestro primer artefacto. Noten que dejamos los LED justamente todo alrededor. Los tres cables correspondientes. Queda bastante ajustado. Ponemos la lámina que va hacia arriba. Y ahora sí vamos a colocar la tapa. Previo tenemos que retirar esta conexión que era la antigua. Y ahora sí instalamos el panel. Obvio que vamos a tener que colocar tornillos mucho más largos, ¿no? que los que tenía, porque nos queda un poco más levantado. No te sé. Al ser mucho más ancho de lo que era la tira LED normal. Vamos a terminar de armar este y empezamos con el otro ya para hacer la prueba. Ya con el artefacto terminado, vamos a correrlo. Y ya tenemos medio preparado el siguiente. En este caso, utilizamos una tira LED mucho más liviana, de otro tipo de tubo. Tengan en cuenta, principal, a la hora de hacer estas conexiones, nosotros tenemos un trafo con salida de voltaje alterno, continuo, perdón. Rojo y negro tenemos continuo, positivo y negativo. Nosotros lo que tenemos que hacer es, aparte de los tres cables, sacar dos cables más, que sería el positivo y negativo, hacia afuera, para poder trabajar luego con el trafo y no tener ninguna clase de problemas. Vamos a acomodar, más o menos como para seguir el video, y vamos a reemplazar ese cableado. Con el soldador o cautín, lo primero que vamos a hacer es retirar tanto positivo como negativo de la tira LED. Tenemos el trafo afuera. Y vamos a colocar dos tramos de cable un poco más largo, tanto rojo como negro, como positivo y negativo. Nosotros vamos a sacar de estos viejos cables de PC, vamos a sacar, estos son los conectores de las fuentes, vamos a sacar tanto rojo como negro, cortamos un poquito, estañamos las puntas y colocamos tanto en positivo y negativo. Una vez que tenemos los dos cables soldados, vamos a notar, ya están colocados, tenemos termocontraíble, lo que vamos a usar para sellar nuestra unión. Lo que sí y lo que quiero hacer es verificar que esté bien conectado por las dudas para no armar y volver a desarmar. Con el probador de continuidad, hacemos la prueba. Si suena, ya está conectado. Tengan en cuenta que en este caso, estoy utilizando otro tipo de tira. En un artefacto utilizamos una tira rígida. En este, una especie de cinta. Hay tubos que vienen con distintos tipos de tira LED. Con el termocontraíble colocado, vamos a calentar. Una vez caliente, ya podemos terminar de armar nuestro artefacto. Colocamos bien prolijo, nos queda muy justito la tira LED justo hacia el costado. Vamos a presionar un poco. Sacamos hacia afuera el cable y ya dejamos lista para colocar la tapa. Noten que la tapa va a ir en esta posición y luego colocaremos todos los tornillos. Vamos a cerrar lo que es el artefacto y vamos a iniciar la prueba. Ya tenemos soldados los cables, armado el artefacto, colocamos la tapa y ahora sí vamos a buscar los tornillitos. Vamos a utilizar unos tornillos un poco más largos y los que tenía. siempre tenemos que tener guardados si es posible cantidad de tornillos para estos proyectos. Ajustamos. Ya con todos los tornillos colocados vamos a soldar el rojo y el negro, cada uno de los colores, tanto positivo como negativo. al trafo y vamos a realizar la prueba. Haciendo puente también entre los colores que dejamos de las tiras LED. Vamos a dejar todo conectado y vamos a realizar la prueba a ver qué tal nos quedó. Una vez que realizamos la soldadura notamos que colocamos positivo y negativo. Tenemos los tres cables colocados de cada uno de los artefactos. Vamos a darlos vuelta nosotros hicimos este tipo de conexión con un tubo LED preparamos dos tubos o dos artefactos eléctricos conectamos nuestra ficha de prueba obviamente desconectada, ¿no? solamente conectamos cuando vamos a dar la prueba hacemos la conexión y notamos que nos quedaron los artefactos funcionando podemos apagar la luz y verificar cómo quedan funcionando de noche y la prueba no te seque da buena iluminación tengamos en cuenta que también estos artefactos son de reciclado bueno, se ha reparado fíjense que tienen el trajo tienen los leds nuevos de un tubo que utilizamos y ya es el fin de este video bueno, espero que les haya gustado recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar activar la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo video de Repar el Recicle